Luego de dos meses y medio se esclareció cómo sucedieron los hechos que llevaron a la muerte a Manuel Antonio Botello Riatiga, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición a orillas del río Guatapurí en el sector conocido como Amor Amor el pasado 11 de agosto. Todo se descubrió con la captura de Luis Eduardo Morales Jaramillo, a quien la Fiscalía 8 especializada de Valledupar le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado agravado. En la audiencia realizada ante el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, se conoció que la muerte de Botello Riatiga se registró el mismo día que salió de su vivienda en el barrio Los Fundadores de Valledupar, a bordo de su vehículo, un Sprint Chevrolet, el 26 de julio de 2021. Ese día tomó como destino el balneario Hurtado en el río Guatapurí, allí se encontró con Luis Eduardo Morales Jaramillo, Luis Eduardo Mujica Erazo y alias El Negro, con el objetivo de tener un encuentro amoroso, según señaló la Fiscalía. Botello y Morales Jaramillo se van a una zona donde hay árboles secos, una zona boscosa para tener relaciones sexuales y cuando se disponen a realizar el acto sexual llegan otras dos personas, alias El Negro, saca un cuchillo y llevan a su víctima a otro lugar, pero pone resistencia y Mujica le da un golpe hasta dejarlo indefenso. Luego le amarran las manos y pies y para ello usan cordones de sus propios zapatos y lo amordazan, por lo que muere por asfixia mecánica, según reportes de Medicina Legal relató la Fiscalía. Igualmente, el ente acusador detalló que posterior a ello requisaron a la víctima y le encuentran las llaves del vehículo y 200 mil pesos. Huyen del lugar de los hechos y al irse, en el vehículo acordieran venderlo en Santa Marta. El 27 de julio llegan a Santa Marta y venden el vehículo a una señora a la que llamaron Lamona por 4 millones de pesos. Luego, días después, el 11 de agosto, estando en Valledupar, Morales, Jaramillo y Mujica Erazo, se ponen en coordinación para saber qué había pasado con el cuerpo y a las 8 de la mañana llegan al lugar del crimen y encuentran el cadáver en estado de descomposición y dan aviso a las autoridades. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más. Lo que tú buscas está aquí. Depósito de Cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de Cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. 300-668-7899. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de Cerveza APP. Depósito de Cerveza APP. Depósito de Cerveza APP. 300-668-7899. Depósito de Cerveza APP.